¿Cansada de la contaminación ambiental? Sí. ¿Muchas bolsas plásticas al momento de ir al supermercado, farmacia o panadería? Sí. La solución ya está aquí. Bolsas ecológicas resucitables que puedes utilizar en todas tus compras. Green Break. Una bolsa ecológica. A base de cabulla. Sí, de cabulla. Una marca innovadora. Creativa. Original. Esta es una planta que posee fibras muy finas, resistente y duradera para la confección de nuestra Green Break. ¡Quiero una! Es el momento de cambiar. Concientízate. Adiós a la contaminación. Por fundas plásticas. Green Break. Elija lo natural. ¡Cómprala ya!